Espero que estés preparado para lo que voy a mostrarte. Su nombre es Noel Cruz. No creo que sepas lo que es capaz de ser. Top George Noel Cruz es un hombre que vivía en Filipinas. Ahí se dedicaba a pintar retratos a cambio de dinero. Curiosamente, Noel también era aficionado a coleccionar muñecos. Más tarde, decidió mudarse a Estados Unidos con su esposa e hija. Y fue ahí donde un día decidió combinar sus aficiones preferidas para convertirlas en algo increíble. Durante 12 años, perfeccionó su técnica hasta alcanzar los resultados que estás viendo. Tarda aproximadamente una semana en crear cada una de estas figuras y cobra cerca de 2 mil dólares por cada una. Es sorprendente, ¿no crees? ¿Qué opinas? ¿Te gustaron los datos? Si es así, dale like y suscríbete a mi canal. Constantemente subo videos como estos. ¡Hasta la próxima!